En la Asamblea del Cesar se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas con el fin de promover el respeto hacia esta población afectada en el Departamento. Juana Ramírez de Araujo, Directora Regional de la Unidad de Atención a Víctimas, y José Santos Castro, Presidente de la Asamblea del Cesar, lideraron la conmemoración en el recinto de la Corporación. Hemos presentado una propuesta de cuatro puntos, de los cuales ya la Asamblea, en cabeza de su presidente, ha manifestado desde ya el trabajar por dos de los puntos que se presentaron esta vez. Durante la jornada los diputados expusieron sus planteamientos indicando que el Plan de Desarrollo Departamental debe tener un componente importante para la protección de las víctimas en el Cesar y desarrollar proyectos que beneficien a esta población. La creación de una Secretaría de Víctimas de Derechos Humanos, Paz y Postconflicto ha sido anunciada que se va a propender porque esta Secretaría forme parte de las sectoriales que hoy el Departamento tiene. Las víctimas también tuvieron un espacio para expresar sus planteamientos y dar a conocer sus necesidades y expectativas frente a los nuevos gobiernos. Además solicitaron una verdadera atención de parte del Estado colombiano en todos los sectores del departamento.